Sabemos que con apoyo en las estrategias de seguridad cerrará el primer quinquenio de Nayib Bukele y algunos esperan que en su segundo mandato la economía sea el principal problema a resolver. Con una calificación de 8.68 cerraría su primera gestión el presidente Nayib Bukele. Según la última encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública, el régimen de excepción es una de las estrategias que influyó en esa nota. En su segundo año de vigencia, más del 60% de la población considera que resolverá el problema de las pandillas en el país. Aunque algunas de las organizaciones se mantienen en contra de la medida y aseguran que se han recibido más de 6.300 denuncias de violaciones a los derechos humanos y el fallecimiento de más de 240 personas bajo custodia del Estado. El régimen ha motivado el surgimiento de nuevas, micros y pequeñas empresas, así como un incremento en el número de turistas. Para este año se tiene entre un 20 y 25% más que en 2023, así como la reducción en el pago de la extorsión y los homicidios. El recién informe de Fundaungo revela que casi el 80% de los encuestados considera que el rumbo del país es bueno o muy bueno, aunque ha sido constante que la economía es el principal problema que enfrenta y que ese es el tema que debería enfocarse el gobierno central. Así lo consideró más del 48% de las personas que deben implementarse medidas para mejorar la economía y para controlar el costo de la canasta básica. Las expectativas para este nuevo quinquenio son altas y se espera que se desarrollen diversos proyectos como el tren y el aeropuerto del Pacífico. El próximo 1 de junio inicia su segundo mandato junto al vicepresidente Félix Ulloa. En esa fecha, Bukele debe definir su gabinete de gobierno. Algunos podrían continuar en sus cargos, mientras que otros podrían ser procesados tras la culminación de una investigación que solicitó el mandatario el pasado 28 de noviembre. Le quiero pedir en público de que investiguemos a todos los que están acá. Para atrás y para adelante. Yo me imagino que no hay ningún problema. Este es un informe de Marcela Rivera.